... Controversia en Ciudad del Este porque una alumna supuestamente, o sea, de hecho denunció que un profesor de la Facultad de Medicina supuestamente abusó sexualmente de ella. El hombre se encuentra actualmente recluido. El sospechoso está identificado como Maiko Rodrigo Pfebzer, de 25 años, de nacionalidad brasileña, quien habría dado de tomar bebidas alcohólicas con medicamentos controlados a una joven de 19 años para luego someterla sexualmente. El hecho punible habría ocurrido el 20 de abril pasado en el interior de una vivienda en el Área 5 de Presidente Franco, en las inmediaciones de la Universidad Privada del Este. Sí, es la famosa fiesta de bautismo que se dan en varias facultades en nuestro país, que nosotros sabemos. Pero este caso en particular tiene este tinte de que usaron, aparte de bebidas alcohólicas, sustancias que pudieron haber provocado en la víctima un estado de inconsciencia y que posteriormente lo hayan llevado tanto al supuesto autor como podrían resultar otros autores en el hecho, porque ella mencionó que no recuerda y que pudieron ser varios los responsables. Y que al momento de que ella recupera la conciencia y se despierta, ella dice que mal o bien, todavía semi-inconsciente, se encuentra en la cama este sujeto sin ropas de vestir. El Ministerio Público allanó la vivienda donde encontraron ropas de la supuesta víctima, bebidas alcohólicas y medicamentos controlados. El sospechoso admitió que la joven estuvo en su casa, pero negó que haya estado drogada. Yo jamás le abusé y todo lo que pasó porque ella, ella me buscó. Y muchos motivos por ahí hay que ella tiene novio, no se quiere estar más delante de la facultad, delante de su novio y eso es lo que fue. Me está acusando para salirte bien, pero eso está mal. Yo tengo testigo y soy inocente y voy a probar eso. ¿Ella es alumna de...? Ella es recién ingresante. ¿Ahora ella estaba drogada en el momento? No, no, encima que salieron los testes y quiso que nunca estuve drogada. La denuncia fue radicada en el Ministerio Público el 22 de abril pasado. Según el acta de imputación, también otra alumna ingresante a medicina fue abusada sexualmente por otro alumno instructor. Sin embargo, la víctima no realizó la denuncia en la Fiscalía.